Dicen que a la par de un gran hombre, siempre hay una gran mujer. Y con 14 años de matrimonio, Alejandra Otárola y Keylor Soto son un ejemplo de esta frase. El Defensa Coelhador extendió la semana anterior su contrato con los Guerreros del Sur y su esposa nos cuenta los detalles de esta decisión. Siempre ha sido así, creo que eso ha sido algo fundamental en nuestro matrimonio. Siempre tratamos de tomar las decisiones juntos. Creo que influyó mucho la decisión también de mis hijos porque están súper contentos en Pérez. Ambos son deportistas y están en sus diferentes disciplinas. Y volverse a ir es volver a hacer un cambio radical en la vida de ellos. Y además creo que Keylor se siente muy augusto con el Pérez, entonces creo que la decisión va la correcta. El rendimiento de Soto en la cancha lo colocó en el radar de varios equipos, pero su decisión fue quedarse en el Valle del General. Gracias a Dios Keylor siempre ha sido un jugador muy constante. Es muy profesional en lo que hace y siempre ha tenido la posibilidad de otros equipos, pero a veces la decisión de la familia, la estabilidad emocional de nosotros creo que es más importante, a pesar de cualquier otro equipo o inclusive hasta el dinero. Y creo que tomamos una decisión idónea para la familia. Doña Alejandra contó algunos detalles de cómo es Soto previo a un compromiso y cómo vino madurando con el paso del tiempo. Keylor siempre ha sido una persona que se cuida muchísimo desde que inició, súper responsable, antes inclusive no le gustaba ni salir a la esquina a hacer un mandado porque decía que se cansaba. Creo que con el tiempo ha aprendido a disfrutarlo más y a ser más maduro, entonces ha sabido adaptar ambas cosas con su familia, pero sí es un jugador que se cuida mucho, se alimenta bien, le transmite eso a sus hijos que también son deportistas, y entonces ahí vaciló. En la familia Soto o Tárola, ¿el deporte reina? Los cuatro, creo que los cuatro siempre nos ha gustado muchísimo el deporte, yo inclusive estudié educación física, no lo ejerzo, pero también. Y los dos chiquitillos desde que están empezando a caminar, siempre han tratado de estar en una disciplina, porque creo que el deporte es fundamental para cualquier persona, sobre todo para los niños, para ser los más disciplinados. Y con el ejemplo de su papá, no hay nada más que decir. Con la nueva firma y con lo que significa el Capitán para los Guerreros del Sur, se retirará Soto con la camiseta del equipo generaleño. Creo que sí, yo siento que Pérez ha sido una institución que lo ha querido mucho, creo que le ha dado ese plus al pueblo también, se ha identificado muchísimo con la población, inclusive nosotros también, entonces sí lo veo retirándose acá. La esposa del defensa goleador, ¿conoce bien los sueños de este futbolista? Dos, el goleo, que creo que si todo sale bien y yo lo quiero así, puede hacer que se dé este torneo, y bueno, un mundial, pero aunque suena imposible, hasta que no cuelgue los tacos, no lo descartamos. Otárola también tiene una faceta de escritora. Sí, escribí un libro de algo muy diferente a lo que se ve en la cancha, que es la parte familiar, que es lo que muchos aficionados no ven, con tal de hacer un poquito de conciencia en los y las aficionadas, sobre todas las cosas que enfrentan las familias, que al final somos las personas que más sufrimos. La firma del defensa goleador Keylor Soto, en la voz de su esposa.